Bienvenidos al canal Defensa Militar. Como siempre, continuamos trayendo los desarrollos militares y políticos en el mundo de hoy. Primero, echaremos un vistazo a la guerra entre Ucrania y Rusia, una importante zona de conflicto en Europa en estos días. Mientras la guerra en la región estaba en pleno apogeo, recibimos información actualizada de la región. Como se sabe, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo con éxito ataques contra depósitos de municiones rusos en las últimas semanas. Las autoridades, satisfechas con el efecto de estos ataques en el frente, continúan con esta estrategia. Esta vez las explosiones provinieron de una de las bases militares rusas en Melitopol. Al hacer una declaración sobre el tema, el alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una de las bases militares rusas más grandes en su territorio, la fábrica Aptokoliorlit en Melitopol. Fedorov afirmó que este ataque fue uno de las decenas de ataques que tuvieron lugar en la región en las últimas tres semanas. También se afirmó que los ataques ocurrieron de noche en la base rusa en el pueblo de Mern en el distrito de Melitopol controlado por Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no hicieron una declaración oficial sobre el ataque. Sin embargo, se encuentra entre las informaciones preliminares que se produjeron daños importantes en la base rusa en la región. Por otro lado, se ha informado que las Fuerzas Armadas rusas enviarán tropas de apoyo a la región debido a las excesivas bajas del ejército ruso en la región en las últimas semanas. El equipo de inteligencia de Ucrania preparó un informe sobre el tema. En el informe se afirma que los equipos militares rusos en la vía férrea, cuyas fotos y videos fueron publicados recientemente, pertenecen a un nuevo ejército que será enviado a la región. En los videos se ve que el equipo en la vía férrea es el complejo antiaéreo Buk, los tanques T-80BV y T-90M. El transporte de complejos Buk, en particular, indica la preparación para el combate de una unidad grande. Según la inteligencia ucraniana, por primera vez, Rusia está reclutando unidades del tercer ejército en Mulin. Según el equipo de inteligencia, estas unidades llegan desde Mulin, en la región de Nizhny Novgorod, hasta la estación ferroviaria de Neklinovka, en la región de Rostov, cerca de la frontera con la región de Donetsk, en Ucrania. Todavía no se sabe exactamente dónde planea el comando ruso colocar las fuerzas del cuerpo. Pero el último punto del escalón del cuerpo se encuentra cerca de los distritos frontales de Donetsk y Zaporizhia. Toda la información que compartimos se basa en datos de inteligencia de Ucrania. Sin embargo, si Rusia no se pronuncia sobre el tema, no podemos saber a qué región se enviarán los soldados y las municiones. Además, Rusia no solo está perdiendo la guerra, sino también los países con los que es amigo. En las últimas horas se llevó a cabo en Kazajistán la reunión de la Comisión de la Industria de la Defensa. Después de la reunión, se compartió información en el sitio web del primer ministro de Kazajstán. Los participantes de la reunión evaluaron la propuesta del Ministerio de Industria y Desarrollo de Infraestructura de suspender la exportación de armas, equipo militar y productos para uso militar hasta finales de agosto de 2023. Se anunció que los miembros de la Comisión apoyaron esta propuesta y que la propuesta fue aprobada. Se piensa que Kazajstán, cuyas relaciones con Rusia se han deteriorado en el último periodo, tomó esta decisión para no apoyar a Rusia en la guerra Ucrania-Rusia. Como saben, incidentes similares ocurrieron en los últimos días. En los últimos meses, Kazajstán también rechazó la solicitud de la Federación Rusa de enviar tropas para participar en sus ataques contra Ucrania. Además, el 22 de febrero, Kazajstán no reconoció de forma independiente las áreas controladas por Rusia del Donbass, citando el derecho internacional. El país también se negó a enviar tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia a Ucrania. Se ve que Kazajstán se ha alejado de Rusia con las decisiones que ha tomado recientemente. Después de estas decisiones tomadas por Kazajstán, Rusia puso algunos obstáculos al envío de petróleo de Kazajstán a Europa. Después de estos hechos, hay algunas declaraciones de que el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó abiertamente a Kazajstán. Al afirmar que los países que no cumplen con la alianza no son diferentes de Ucrania, Putin señaló que los ataques contra Ucrania pueden extenderse a otros países en los próximos días. Aunque las declaraciones actuales se limitan a estas, veremos la reacción de Rusia a este último evento en los próximos días. Por otro lado, se hicieron declaraciones sobre una nueva ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. En un comunicado del Pentágono, se dijo que se enviarían a Ucrania más de 182 millones de dólares en sistemas de misiles antiaéreos NASAMS. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos firmó un contrato con Raytheon Misiles y Defense para comprar sistemas de defensa aérea. La empresa Raytheon confirmó en su sitio web que se ha recibido el pedido. En una declaración hecha por Raytheon Misiles y Defense, se afirmó que produjeron rápidamente este sistema de defensa aérea crítico y probado para ayudar a la gente de Ucrania a defender su patria. La declaración de la compañía no especificó la cantidad de sistemas de defensa aérea ordenados por el ejército estadounidense. Según el Pentágono, la fecha estimada de finalización de la producción del sistema de defensa aérea se considera el 23 de agosto de 2024. Además, se afirmó que Estados Unidos enviará seis sistemas de defensa aérea NASAMS y misiles utilizados por el sistema a Ucrania en el paquete de ayuda militar de 3 miles de dólares millones anunciado recientemente. Se espera que estos seis sistemas de defensa aérea NASAMS caigan en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania dentro de la próxima semana. Las noticias actuales de Europa se ven así por ahora. A continuación se presentan las noticias sobre los acontecimientos en el continente asiático. Como es sabido, tras la visita a Taiban de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto, el gobierno de Pekín intensificó sus ejercicios militares en el estrecho y en las aguas que rodean a Taiban. Después de este incidente, el ejército chino se puso en alerta máxima cuando dos buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos atravesaron el estrecho de Taiban. En el comunicado de la séptima flota de los Estados Unidos, se afirmó que el USS Antietam y el USS Chancellorsville cruzaron rutinariamente alta mar y aguas donde la libertad de vuelo es válida según el derecho internacional. El paso del barco por el estrecho de Taiban demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. Sin embargo, el gobierno chino interpretó este movimiento de manera diferente. En la declaración hecha por el gobierno chino sobre el tema, se dijo que los movimientos de los buques de guerra estadounidenses fueron seguidos con precisión. Tras esta declaración, el coronel mayor Xi Yi, portavoz del Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación, declaró que las tropas del Comando Oriental del EPL están siempre en alerta máxima y listas para frustrar cualquier provocación. Ninguna acción agresiva fue tomada por ninguno de los lados. Parece que estas son las informaciones actualizadas compartidas sobre el tema. La tensión en el mundo aumenta día a día y seguiremos la agenda por ti. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.